Nuestras familias tienen un grave problema, ya que este enorme volcán está a punto de erupcionar. ¿Lograremos construir una base secreta debajo del agua para salvar a nuestra familia? Agüita, nuestras familias no están a salvo. Ese volcán puede erupcionar en cualquier momento. Sí, sobre todo porque está empezando a echar un montón de humo. ¿Cómo podemos salvarlos, Agüita? Para poder salvarlos, Dib, vamos a tener que construir una base secreta debajo del agua y que así la lava no acabe con ellos. Muy bien, Agüita, ¿dónde vamos a construirlas? Sígueme, sígueme. Y el mejor lugar que he encontrado al lado de nuestras casas es justamente este hueco que está justo aquí. Y como esta es la mejor posición, Dib, yo creo que deberíamos de empezar a cavar hacia abajo, de esta forma. Así que ayúdame, ayúdame, ayúdame. Vamos, 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 vamos. Agüita, no tenemos mucho tiempo. Y picamos hacia abajo hasta que... ¡No, no puede ser! ¡Esto está lleno de agua! Tenemos que taparlo, tenemos que taparlo. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Cuidado, Agüita, no te ahogues! Luego colocamos esponjas. Y listo, hemos quitado todo el agua. Vamos a hacer evidentemente un agujero más grande para entrar más fácilmente. Eso es. Yo creo que esta sería una buena posición para comenzar a hacer nuestra base secreta. ¡Es perfecto! Simplemente tenemos que ampliar un poco más la zona, eso es. Un poco más. Dib, tenemos que hacer de esto nuestro hogar y el de nuestras familias. ¿Qué? Pero yo no quiero pasar toda la vida acá en cerrado. Con suerte y unos años después lograremos escapar. Pero tenemos que apurarnos porque no tenemos mucho tiempo. Vamos, vamos, la seguridad de nuestra familia depende de nosotros, Agüita. ¿Y sabes qué, Dib? Para ver el estado que hay justamente fuera de nuestra casa, se me ocurrió la idea de que podríamos aprovechar el agua que está justo aquí. ¡No, está empezando a entrar demasiada agua! Tenemos que apurar, Agüita, si no, no vamos a inundar. Rápido, rápido, coloca cristal, coloca cristal. Vamos, 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 vamos. Llenamos todo esto de cristal. De esta forma. Y obviamente tiene que quedar simétrico. Ahora colocamos una esponja y listo. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, Agüita! ¡Espera un momento! ¡Me quedé acá afuera! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué haces ahí fuera, Dib? ¡No sé, pero me quedé acá afuera, chulo! ¡Ya tengo talasofobia! ¡Ya, ya, ya te abro! Si esto también estaba simétrico. Venga, va, puedes pasar por aquí. Pero date prisa, date prisa, que entra el agua. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Tápalo, tápalo! Muy bien, muy bien. Ahora vamos a terminar de colocar esto por aquí. Perfecto. Y hacemos que la sala sea más simétrica. ¡Listo! Y de hecho, ¿sabes qué, Dib? Para que tenga un toque más sofisticado. Vamos a hacer las esquinas así, de esta forma. Así va a quedar perfecto. Colocamos esto un poco por aquí. Esto también por aquí. Y ahora yo creo que queda mucho mejor. Queda mucho más acogedor. De hecho, así yo creo que sería ideal. ¡Oh! Ya tenemos una ventana. Queda la parte exterior. Y el lado bueno es que tenemos peces y tenemos hasta delfines. ¡Mira eso! ¡Es muy linda la fauna marina! Obviamente, Dib. Ay, Aguito, pero estar rodeado de tanta piedra no me gusta. Yo creo que tendríamos que usar bloques de madera. ¡Oh, perfecto, sí! Este le va a dar un mucho mejor toque a nuestra casa. ¡Bien pensado! Vamos a rellenar todo esto, eso es. Eso sí, la base la vamos a tener que hacer mucho más grande. Esto no es ni el 1% de lo que vamos a hacer hoy. Ya que nuestra familia tiene que estar bien cómoda, ¿verdad, Dib? Sí, todo para nuestra familia, Aguito, vamos. Yo creo que deberíamos de ampliar mucho más la sala, ¿verdad, Dib? Esto se nos va a quedar pequeño. Es verdad, subo muchos. A ver, vamos a hacerlo más grande todavía. Así que ampliamos un poco más por este lado. Vamos a ampliar otro bloque más por este otro. Incluso, ¿sabes qué? Creo que también deberíamos de llegar y aumentar la profundidad de la sala. Ok, me parece una muy buena idea. ¡Vamos, vamos! El único problema serán las escaleras, pero ya veréis algo que haremos para poder entrar y salir de nuestra base. Ya que, teóricamente, esto es una base secreta. Esto no nos sirve. Esto no tiene nada de secreto. ¿Lo entiendes, Dib? No sé para qué has colocado estas escaleras. Para poder subir. Pensé que así funcionaba. No, porque tiene que ser secreta. Esto no es secreto. Vamos a quitar todo esto. Vamos a quitar todo esto. Vamos a ver si pudiéramos también ampliar un poco por aquí. Eso es. Y me estoy dando cuenta de un detalle. ¿Qué? ¿Qué detalle? Y es que a esta ventana le falta algo. Creo que... ¡Oh, ya sé lo que le falta! ¿Qué? ¿Qué le puede faltar? Es una ventana. Dib, yo creo que va a quedar mucho mejor si en lugar de hacer una media esfera, hacemos una esfera completa. Es por eso que tenemos que aumentar la profundidad de esta sala. Va a quedar increíble. Ya lo verás. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo, Agüita? Esto no va a quedar bien. Estás loco. Dib, déjame trabajar. Cuando lo tengamos terminado, ya me dice si no te gusta y si no te gusta lo quitamos. Pero te aseguro que te va a encantar lo que voy a hacer ahora mismo. Está bien. Te confío en vos. No le tengo tanta fe a la idea, pero confío en vos. Vamos. Muy bien. Vamos a colocar más bloques por aquí porque tenemos que hacer más profundidad a la sala. Luego vamos a colocar el cristal en esta forma. Y ahora parece hasta que tiene forma de diamante. Pero no, vamos a darle más profundidad todavía. Aunque igual es demasiada profundidad. Igual si hiciéramos la ventana un poco más pequeña. ¿Tú qué opinas, Dib? Eh, no. La ventana tiene que ser grande, Agüita. Para que se vea lo de afuera. No, ¿sabes qué, Dib? Creo que la vamos a hacer incluso hasta algo más pequeña. ¡Que no! Pero pierde todo el encanto. ¿Qué estás diciendo, Dib? Estás loco. ¿Qué encanto ni qué encanto? Claro que no. Ah, bueno. Está bien. ¿Pero puedo poner cuarzo como paredes? Para las paredes, Dib, vas a tener que esperarte. Yo creo que la ventana sí quedaría perfecta. ¿Tú qué opinas? Simplemente tenemos que adaptar un poco más la sala. Eso es. De esta forma. Y así le damos algo de profundidad. Esto va a quedar increíble. Ya lo verás. Ey, pero estás poniendo bloques de piedra. Hay que poner madera. Vamos. Sí, tranquilo. Tiempo al tiempo. ¿Qué tiempo al tiempo? Está por erupcionar un balcán, Agüita. Ah, bueno, bueno. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Colocamos la madera rápido. Colocamos la madera rápido. Perfecto. Vamos allá. Eso es. Lo colocamos todo por aquí. También le podríamos dar algo de profundidad justo por aquí. Eso es. Muy bien. Así no queda nada mal. Agüita. Pero así como vamos a hacer el resto de la base, no podemos vivir en una ventana. Tú tranquilo, Dib. Ten fe. Y es que vamos a hacer muchas más salas. Esta simplemente va a ser la primera, que va a ser la sala de reuniones. Y donde vas a poder ver, por ejemplo, a ese calamar de ahí. Mira como nada. Ey, guauito, ¿pero no te da miedo que aparezca un megalodón y rompa todo? Eso es imposible. No existe, Dib. ¿Cómo va a aparecer un megalodón y va a romper todo esto? No, no, no. No sé. Me da un poquito de piedito, Agüita. Creo que tenemos que poner, no sé, piedra o algo. No quiero la ventana acá. Que no, que no vamos a colocar piedra. Que estos cristales son reforzados. No se van a romper. Bueno, bueno. Confío, confío. Y de hecho, ¿sabes qué? ¿Cómo realmente esta de aquí no va a ser la entrada? Tenemos que tapar esto. Porque imagínate que llegas a entrar el volcán. No, no, no. Imagínate que llegas a entrar la lava del volcán. ¡Es imposible! No, no, no. No lo podemos permitir. Es cierto, Agüita, es cierto. Pero, ¿después cómo van a entrar nuestras familias? Muy fácil, Dib. Y esto será al final. Luego tendremos que entrar a nuestras familias por un pasadito secreto. Ya verás cómo lo vamos a hacer. Ok, ok. Vamos con el resto de la casa. ¡Vamos, vamos! Y ahora en este lado de aquí. Vamos a ampliar solamente un poco más. Eso es. Y colocamos algo de madera. Como bien he dicho, esta es una sala de reuniones. Y de relajarse viendo el agua. Porque ya sabéis que me encanta el agua. Así que creo que una buena forma de relajarse es leyendo unos buenos libros. Así que se me ha ocurrido la idea, Dib. De que podríamos llenar esto de librerías. ¿Qué te parece? No sé, yo no leo, Agüita, no sé leer. ¿Cómo que no sabes leer? No, mejor pongamos videojuegos. No aprendiste en la escuela a leer, Dib. No me lo puedo creer. No, no vamos a poner videojuegos. ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Por qué no? Ah, porque a nuestra familia, sobre todo a mi abuelo, le encanta leer. No puedo dejarle sin sus libros. Se va a poner nerviosa aquí dentro el resto de su vida. Bueno, pero a tu hermanito sí le gusta. Voy a poner videojuegos. Voy a poner videojuegos. No, 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 no. Los videojuegos ya los colocas en tu habitación si quieres o en la habitación de mi hermanito. Bueno, está bien. Aquí tienen que haber libros. Y ¿sabes lo que nos falta también? Dib. Mi abuelo le encanta pasarse horas en el retrete. Así que vamos a tener que hacer un baño. Yo creo que la sala la podríamos hacer justo por aquí. Ah, pero para tu abuelo hay que hacer un baño exclusivo. Apesta. Que te calles, Dib. Este baño va a ser para todos. Y de hecho, ¿sabes qué, Dib? Estoy pensando que esta estantería no combina para nada con el resto de la casa. Es por ese motivo que yo creo que lo haría incluso hasta un poco más pequeño. Ahí está con estas esquinas. Podríamos quitarla a todas. A nadie le gusta leer, a solo vos. ¿Cómo que a nadie le gusta leer? A mi abuelo le gusta leer. Ay, seguramente si le doy un videojuego le va a gustar más. Mira, creo que esto lo vamos a dejar directamente así. Y luego simplemente colocamos estos troncos. Y yo creo que ya queda bastante mejor. Y ahora un detalle. Que este sí creo que te va a gustar, Dib. Y de hecho es bastante útil. A ver, a ver, a ver. Esta mesa de encantamientos. Ah, sí, sí. Sí me gusta la mesa de encantamientos. Ah, lo sabía. Ahora sí que sirven para algo las librerías, ¿eh? Sí, sí. Me gusta encantar cosas y pelearme. Bueno, no sé si va a ser para eso. Se pueden conseguir otros encantamientos en la mesa. Como por ejemplo pescar. Como por ejemplo suerte en la pesca. Se pueden conseguir un montón de encantamientos mucho mejores. Eh, pero hablando de pesca. ¿Cómo vamos a conseguir comida acá encerrada? Ay, ya lo verás más tarde, Dib. Tú tranquilo. Ahora por el momento tenemos que hacer el retrete por este lado de aquí. Así que tenemos que darnos bastante prisa. Ay, Agüita. Pero qué baño más pequeño. ¿Qué estás haciendo? Ay, Dib. Esto de aquí no es el baño. Este de aquí va a ser el pasillo que nos va a llevar al resto de habitaciones. Y una de las habitaciones. Va a ser el baño, pero también vamos a colocar otras habitaciones. Como por ejemplo una cocina. Si no, no vamos a poder sobrevivir. Oh, es verdad. Vamos, te ayudo, te ayudo. Vamos. Vamos a tratar de hacer esto lo más profundo posible. Eso es. Este de aquí va a ser un pasillo. Vamos a darle algo de profundidad. Espero que por aquí no esté el núcleo del volcán. Que está lleno de lava. ¿Te imaginas que lo encontramos? ¿Qué? Es verdad. Agüita, hay que tener cuidado con eso. Exacto. Yo creo que esto sería lo suficientemente profundo. Pero un detalle que me ha gustado que has utilizado antes es este suelo de aquí. Así que tenemos que colocarlo. Y esto es porque no vamos a vivir en una cueva, Dib. Tenemos que vivir en una casa. Eso es. Colocamos la madera. Perfecto. Ahí está. ¿Y sabes qué? Como me encantan los libros. En esta esquina de aquí también vamos a colocar libros. Y es que aquí vamos a estar demasiados años. Se me van a acabar los libros. Y no. Y a mi abuelo también. Que para con los libros. Vamos a poner videojuegos. Que no. Que vamos a colocar libros, Dib. Aquí colocamos estos troncos. Eso es. Muy bien. Voy a poner algunos póster de películas acá. Mira qué bien que queda. Esto lo colocas en tu habitación si quieres. No coloques pósteres. Y de hecho aquí en este lado. En este juego. En este lado que vamos a hacer por aquí. Vamos a tener la cocina, Dib. Ok. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Vamos a ampliar un poco esta zona de aquí. Porque realmente la cocina no va a ser como tal una sala. Vamos a unificar todo bastante. Ya me vais a ir entendiendo ahora. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Eso es. Yo creo que unos cuatro bloques de profundidad serían más que perfectos para hacer una cocina ideal. Ahora veréis cómo la vamos a hacer. Va a quedar increíble. Va a ser una de las mejores cocinas que habéis visto en vuestra vida. Incluso mejor que la de vuestra casa. ¿Qué? No. Mejor que la de mi casa. No puede ser. Que no. Ya lo verás, Dib. Como sí. Va a quedar increíble esta cocina. Lo primero que me gustaría pensar. Para la cocina sería el suelo. Así que creo que deberíamos de utilizar. Concreto negro y concreto blanco. Son colores demasiado clásicos para una cocina. ¿Qué opinas, Dib? Sí, pero es muy pequeña la cocina. Dib, no necesitamos nada más. Ten en cuenta que es un búnker. Y además no tenemos mucho tiempo. ¿Y pero dónde nos vamos a sentar, a comer y todo eso? En la sala principal. Tú tranquilo, Dib. Bueno, está bien. Vamos, te ayudo. Eso es. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ey, Aguita. ¿Sabes qué tipo de madera puede quedar muy bien en este tipo de cocina? Es que podría quedar bien, Dib. La madera de jungla. Mira, mira, mira. La madera de jungla. ¿Qué estás diciendo? Eh, eh, pues puede quedar bastante bien. A ver, de hecho, vamos a colocarla de esta forma, Dib. Wow, wow, wow. La verdad que sí, queda demasiado bien. Ok, ok. Vamos, vamos, vamos. La colocamos tal que así. Sí, sí, sí. Me está gustando mucho. Quitamos todas las paredes y las reemplazamos. Vamos, Aguita, que no tenemos mucho tiempo. No hay que flojear. No, no, no hay que flojear. No hay que flojear. De hecho, vamos a colocar esto mejor por aquí, porque esta va a ser la entrada a la cocina. Colocamos. Eh, muy bien. Vas muy rápido. Y de hecho, ¿sabes qué nos queda también? La parte de arriba, Dib. Oh, es verdad. Vamos, 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 vamos. Esto no puede faltar. Vamos allá. Colocamos todo esto. Perfecto. Y luego, eh, 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 que te he dado encerrado. Ten cuidado. Mira, mira, quedó increíble. Hay que rellenarla nomás. Exacto. Y ahora tendríamos que colocar cosas de cocina, como por ejemplo, una lavadora. ¿Qué? Pero si eso no es algo de cocina. Ey, ¿tú no tienes la lavadora en la cocina? ¿Qué? No. Ah, ah, bueno, pues entonces ya haremos un cuarto para la lavadora. ¿Y en qué cuarto colocas tú la lavadora? En el cuarto donde va la ropa sucia y todo eso. Ah, tiene sentido, tiene sentido. Vale, mira, podemos colocar estos muebles de aquí. Estos serían bastante buenos. Oh, mirad, esto para los platos. Una trituradora, un microondas e incluso un frigorífico. Creo que todo esto va a quedar perfecto. Eh, ya has colocado la nevera. Qué eficiente. Eh, ¿te gusta? Es muy bonita. Sí, de hecho va a quedar increíble, ya lo veréis. Colocamos aquí otro mueble. Muy bien. Nosotros podremos colocar esto justo por aquí y un mueble aquí arriba. ¡Wow! Está quedando demasiado bien. Oh, pero ¿sabes qué nos falta, Di? Eh, ¿qué nos falta, qué nos falta? ¡Esto de aquí! ¡Un grifo! ¡Ah, es verdad, es verdad! Una tostadora, un microondas. Algunos platos por acá. Eso es, muy bien. Los platos, bien pensado. Eh, ¿qué nos puede faltar, Agüita? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¡Cuchillo, cuchillo! ¡Uuuh! Una batidora, una batidora tal que así. Mira eso. ¡Oh, muy bien, muy bien! A ver, a ver, ¿qué más, qué más? Una licuadora por acá. ¡Oh, perfectísimo! Yo creo que con esto ya la cocina estaría bastante terminada, ¿verdad? ¡La verdad! ¡Qué terrible cocinón, eh! ¡Me encanta, Agüita! Eh, tío, te dije que este hueco era perfecto para hacer la cocina, pero no tenías fe en mí. Sí, tenías razón. No voy a volver a dudar de vos, Agüita. Y una de las cosas que nos faltó, y tú decías, Deep, es un lugar para estar bien tranquilos. Esta zona de aquí es para ver a los animales. Pero luego en este otro lado vamos a hacer la zona de descanso. Esta va a ser la zona de reuniones realmente. Creo que podría quedar muchísimo mejor ya que sería mucho más privada. Ya verás, va a quedar increíble. Ok, ok, vamos. ¿Qué tan profundo tiene que ser? Eh, pues de hecho va a ser bastante profundo. Tenemos que picar bastante. Vamos a picar, vamos a picar. Ok, vamos, vamos, vamos. Ahí está, ahí está. Perfecto, de hecho podríamos incluso aprovechar las librerías que tenemos justo por aquí para que formen parte de la sala. Y es que los libros son muy importantes en esta base secreta. ¿Has visto, Deep? Va a ser una sala llena de libros. Claro, son importantes para ayudarnos a dormir. ¿Cómo que para ayudarnos a dormir? No. Sí. ¿Tú te duermes con los libros? ¿Pero qué los utilizas de almohada? Efectivamente, Agüita, porque me dan mucho sueño. Estás loco, Deep. Perfecto, creo que justamente por aquí podríamos hacer la entrada. De esta forma. Y luego todo esto lo podríamos llenar, evidentemente, de librerías. Pero primero lo que tenemos que hacer es el suelo. Verás que esto va a quedar perfecto. Va a quedar mucho mejor de lo que esperas. ¿Está? Colocamos todo el suelo, colocamos todo el suelo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y creo que eso podríamos hacer uno más de profundidad. Y te voy a enseñar un truco muy importante, Deep. Para llenar todo de libros fácilmente. Colocamos el siguiente comando, barra, barra, set, bookshelf. Y mira esto, qué fácil. ¿Qué? ¿Pero por qué tanto el libro? Ah, porque los libros son muy buenos, Deep. ¡Que no, que no, que me gustan tanto! ¡Ew, y por qué está partiendo lo que colocó este libro! Porque aquí vamos a hacer una chimenea. ¡Ja, ja, ja! ¡Ew, eso sí es una muy buena idea, eh! Ya, ya lo sé. Si es que se me ocurren ideas increíbles. Ahora colocamos aquí libros, eso es. Y yo creo que haría uno más de altura. ¿Y sabes por qué, Deep? ¿Qué? ¿Por qué? Porque hay algunos libros que no van a poder alcanzar. Es por este motivo que vamos a hacer un segundo piso. ¡Qué tanto! ¡Exacto, Deep! Los libros son increíbles. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! Es una biblioteca. No es un lugar para estar relajado esto. Bueno, pues entonces vamos a hacer una biblioteca. ¡Ja! Cambio de opinión. ¡Qué pesadilla, por Dios! Ah, realmente esta va a ser mi zona de relajación. Y bueno, realmente la zona de mi familia. Yo creo que la tuya también se puede relajar aquí. ¿Qué? Pero si a nadie le gusta solo a vos y a tu abuelo. ¡Ay, Deep! Te aseguro que les va a encantar. Muy bien, colocamos esto por aquí. También colocamos más librerías. Y listo, esto va quedando increíble. Obviamente el techo tiene que ser de madera. Porque si no, va a desentonar bastante. Si colocamos piedra con el resto tonos de madera y libros. ¿Verdad, Deep? Sí, sí, sí. Mira, coloqué estas escaleras. Quedan bien. Esas escaleras quedan perfectas, Deep. No me puedo creer que lo hayas hecho tan bien. Sí, qué bien, qué bien. De esta forma tal que así. Pero evidentemente todas las chimeneas tienen que tener fuego. Así que vamos a colocar unas hogueras tal que aquí. Mira, qué increíble. ¡Ew, queda muy bien, Agüita! Me gusta mucho, ¿eh? Y aquí podríamos colocar unos asientos. Estos serían para mi familia. Y estos serían para la tuya. ¡Ey! ¿Cómo que mis asientos son rosas? ¿No hay de color rojo? No, he estado mirando y no hay de color rojo, Deep. Y te vas a tener que aguantar con esos asientos. ¡Ah, no puede ser! Bueno, está bien. Y si ahora entramos a la sala finalmente, ya la tendríamos terminada. ¿Qué opinas de la sala? Eh, la verdad es que creo que son demasiado libros. Pero bueno, quedó muy bonita igualmente. ¡Ah, nunca son suficientes libros! Y ahora vamos con la siguiente. Y una de las cosas que te quejaste anteriormente, Deep. ¿Sabes qué fue? Eh, ¿de cuál de todas? ¡Ah, de que no había un lugar para poder comer! ¡Ah, es verdad! ¡Una sala comedor! Exacto, un lugar para sentarse y poder comerse la comida. Pues la vamos a hacer justo al lado de la cocina, que creo que es lo más inteligente. Sí, aparte queda muy bonito porque acá está la zona del agua y todo eso y podemos comer al lado del mar. Oh, sí, de hecho podríamos hacer incluso hasta alguna ventana. ¡Puede quedar increíble! Efectivamente, Agüita, pensamos en lo mismo. ¡Vamos! Yo creo que así de profundo sería más que suficiente. La misma profundidad que la cocina. Claro, claro, me parece muy bien. Como estábamos hablando, aquí podríamos llegar incluso a colocar una ventana. Vale, con mucho cuidado de que no entre el agua. ¡Ew, Agüita, ¿qué te parece esta madera de este color para la sala comedor? ¡Me has leído la mente, Dib! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué genialidad! ¡Vamos, voy a cambiar todo! Eso sí, vamos a tener que colocar esto justo por aquí porque tiene que haber un buen espacio entre una sala y otra sala. Pero no pasa nada. Ahora colocas eso en el suelo y luego para el resto de las paredes voy a colocar... Exactamente... Bueno, mira, de hecho vamos a colocar exactamente la misma madera para el resto de las paredes. Es que ha sido una muy buena lección, ¿eh, Dib? Te lo dije, te lo dije. ¡Soy muy bueno en esto, vamos! No, pero no queda mucho tiempo, Dib, tenemos que darnos mucha prisa. Eso es verdad, no podemos centrarnos en los detalles. Ya que el volcán está echando cada vez más fuego, tenemos que darnos muchísima, muchísima prisa. No sé cuánto puede quedar. Oye, es que esta sala es perfecta para comer. Es nuestra sala comedor. ¡Dios mío! Vamos a colocar... Una mesa de comedor. ¿Cómo podría ser esta de aquí? ¿Tú qué opinas? ¡Eh, me parece muy bonita, eh! Y ahora tenemos que colocarle sillas también. ¿Qué tipo de silla podríamos llegar a colocar? Oh, mirad, yo creo que estas sillas son perfectas. Ya está, estas sillas son las que vamos a colocar. Aunque, eh... Sí, yo creo que quedan bien, ¿verdad, Dib? Eh... Sí, yo creo que también quedan bien. Muy bien, vamos a colocar. A ver, ¿cuántos somos en la familia? Piensa. Yo tengo cuatro familiares y tú tienes cuatro familiares, ¿verdad? Eh... Sí. Exactamente. Entonces tenemos que colocar un total de ocho sillas, cabra. No, quita, quita la mesa, quita la mesa, que no hay espacio. Eh, pero necesitamos ocho platos. No te preocupes, aquí cabrán todos. Vale, mira, aquí caben... ¡Ah, mira, ya está! ¡Ah, sí, aquí caben todos! ¿Has dicho? Eh... Bueno, sí, está bien. Caben cuatro aquí, cuatro aquí, y uno, y otro para ti y para mí. Cabemos aquí todos, mira eso. Sí, 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 queda muy bien, queda muy bien. ¿Y sabes qué falta aquí? Eh... ¿Qué? ¿Qué puede faltar? Un pastel de celebración por la inauguración de la base secreta. Pero todavía no está inaugurado, la tendremos que inaugurar después. Eh, muy bien, me parece un buen plan para sorprender a nuestra familia. Sí, sí, sí. No solamente les construimos un búnker, sino que también les damos una tarta. Y ahora para esta sala podríamos colocar unos cuadros, como por ejemplo este cuadro de aquí. Algunas luces también quedaría increíble de esta forma. Y podríamos colocar que... Eh, ¿por qué se ha ido este cuadro de aquí? No, no tiene ningún sentido. Bueno, lo colocamos ahí. Eso es. Y luego otro cuadro por aquí, gigante. ¿Y dónde se ha ido Diva todo esto? Eh, D... Diva... ¿Dónde estás? Eh... Eh, Agüita, mira lo que me encontré. Eh, ¿qué? ¿Qué ha tu burro aquí dentro? No tengo la más remota idea, pero me encanta. Le quiero poner un nombre. ¡Me lo quiero quedar! ¿Qué nombre piensas ponerle? De hecho, no le tenemos ni una sala para él. Eh, no sé. ¿Qué nombre podemos ponerle? ¡Pepe! Ah, bueno, pues no es mal nombre. ¿El burro Pepe? Porque si no, ¿qué nombre le pondrías tú? Déjalo en los comentarios. De momento, en lo que vamos decidiendo, el nombre se va a quedar con Pepe. Pero eso sí, Diva, el burro es tu responsabilidad. Ya que te lo has encontrado tú, ya eres tú el que te lo quieres quedar. Y a todo esto, ¿qué comen los burros? Eh, no sé, señor Pepe, ¿qué come usted? ¿Será que comerá semillas? Eh, no, creo que el burro no come semillas, Diva, creo que no quiere. Eh, a ver, a ver, a ver, y come heno, a ver si come heno, a ver si come heno. Eh, burrito, toma, ¿te gusta esto? No se lo va a comer, Diva, no le cabe eso en la boca, si son bloques gigantes. Ah, entonces le gusta el trigo o la manzana, ¿no? Eh, no tengo ni idea, eso ya es responsabilidad tuya. Ah, sí, le gusta el trigo. ¿Y sabes, Diva, cuál creo que es el siguiente paso? Y uno de los más importantes, de hecho. ¿Eh? ¿Qué puede ser más importante que un burro? Pues realmente lo más importante de todo, Diva, hacer la habitación de nuestra familia. ¡Ay, es verdad, vamos, vamos! ¿Cómo nos podemos haber olvidado de algo tan importante? Sí, es verdad, ¿dónde vamos a dormir? En el suelo, es verdad, tiene mucho sentido. Y oye, Diva, dile a tu burro que no se ponga por el medio. ¿Qué? Vení, Pepe, vení, lo voy a atar. Muy bien, esta puede ser una gran habitación para nuestras dos familias. Van a dormir en la misma habitación. Yo creo que no les importará, ¿no? Estamos en un búnker. Es verdad, es verdad. Vamos, tenemos que apurarnos, no podemos enterrarnos de esas cosas. Y obviamente, ¿cómo van a dormir aquí dos familias? La de Diva, que es de color rojo. Y la mía, que es de color azul. Vamos a tener que dividir en dos la habitación y yo me voy a quedar el lado de la izquierda. Ok, me parece bien, yo más cerca de la cocina. Eh, y es que a mí no me gusta estar cerca de la cocina, porque luego huelo algo y me da hambre, hombre. Ah, yo porque cuando me da hambre me acerco mucho más rápido. Muy bien, esta va a ser mi mitad y esta de ahí va a ser tu mitad. Vamos a colocar en el suelo también, eso es. Hay que apurarse, hay que apurarse, Diff. Vamos, vamos, no nos queda mucho tiempo, güey. Obviamente aquí hay que colocar más suelo. Muy bien, colocamos esto por aquí. Obviamente las paredes también tenemos que colocar concreto azul. Muy bien. Vamos, rápido, rápido, rápido. Y también en la parte de arriba, yo voy a hacer la habitación antes que tú, Diff. ¿Qué? No, espérame, espérame. No, no te pienso esperar. Tranquilo, que ya voy a terminar. Y uno de los detalles más importantes es que tenemos que colocar aquí alfombras. Muy bien. Y esto va a quedar increíble. Y es que las alfombras son muy importantes, Diff. Que cuando tú bajas de la cama no quieres tocar el suelo frío. De verdad, yo también voy a poner... Así que es muy importante colocar todo de esta forma. Y aquí van a ir las camas. Vamos a colocar una, dos, tres. Ah, pero no me caben. Vale, mirad. Vamos a colocar una por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Cuatro para cada uno. ¿Qué? ¿Vas a poner esas camas feas? Claro, Diff. Estas camas son las que tenemos que colocar. ¿No ves que el resto no caben? ¡Oh, esas camas yo las quiero! Mirad, mirad, te dije. ¿Y dónde están esas camas? Mirad, aquí hay camas de estas. Las quiero, las quiero, las quiero. Una por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Y ahora faltaría algo muy importante. Todo el mundo tiene que tener un cofre al lado de su cama. Es verdad. Y tu abuelo, uno de estos. ¿Eh, qué es eso? Un desfibrilador, ¿viste? Por si se le para el corazón o algo así. Bueno, pero tu abuelo también, Diff. ¿Qué? No, mi abuelo es más joven que el tuyo. También hay que ponernos un aire acondicionado acá y acá. Exacto. Y algo muy importante que debería de estar en una habitación. ¡Son cuadros! ¿Qué? ¿Cómo que cuadros? Claro, tenemos que colocar un cuadro por aquí. Eso es. De hecho, un poco más abajo. Deberíamos de colocar un cuadro justo por aquí. Y otro cuadro justo por aquí. Mira, a ti te ha tocado el del Wither. ¡Eh, yo pensé que ibas a decir videojuegos, que era muy importante! Vamos a poner un videojuego por acá. Y una bandera. Y banderas. Y banderas de mi país por todas partes. ¿Qué? ¿Cómo que de tu país? Yo voy a poner de Argentina. ¡Eh, no! Y encima se ha quitado mi cuadro. No, no. Yo voy a poner bandera de Argentina. Mira, mira, mira. Bueno, lo voy a colocar. De hecho, este cuadro no me gusta. Voy a colocar el mejor cuadro de todos, que será este. Este de aquí me voy a quedar. ¿Vos a poner cuadros? Yo voy a poner póster de película, que queda mucho mejor. ¿Pósteres de películas? ¿Y qué pósteres de películas podrían haber? Como el de la Guerra de la Galaxia. El de Jurassic Park. El de tiburones con hamburguesas. ¿Tiburones con hamburguesas? ¿Qué película es esa? Mira, muy bueno, muy bueno. Esa película existe. Deja en los comentarios si tú alguna vez has visto tiburones con hamburguesas. Yo nunca he visto eso. ¿Cómo no la vas a ver, Agüita? Es una película buenísima, mundial. Ah, bueno. Y algo muy importante que tiene que haber al lado de las habitaciones. ¿Sabes qué es? ¿Dip? ¿Qué? ¿Qué podría ser tan importante que tiene que ir sí o sí al lado de una habitación? Eh, no tengo idea. Un baño. ¡Exactamente! ¡Ay, en serio! ¡Le pegué! ¡Qué bien! Colocamos más suelo. Y por aquí es que vamos a hacer el baño. Y yo creo que esta profundidad sería perfecta. Nuestro baño se va a ubicar en esta zona de aquí. Y un truco para nuestro baño va a ser copiar esto que está justo por aquí. Quitamos los bloques. Y hacemos barra, barra, stack. ¡Seis! ¡Wow! ¿Y ves esto, dip? Eh, sí. Quedó genial. Muy rápido, ¿no? Exactamente. ¡Eh, y se nos ha colado un intruso aquí dentro! ¡Oye! ¿Eh? ¿Cómo que se coló un intruso? ¡Mira esto, mira esto! ¡Eh, esto no podemos permitirlo! ¡Chau! Mátalo, 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 mátalo. Eso es. Muy bien. ¿Y ahora cómo se supone que vamos a hacer el baño? ¡Eh, Aguita! Yo quiero tener mi propio baño para mi familia. ¿Tu propio baño para el de tu familia? Bueno, pues mira. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a dividir el baño en varias partes. Esta de aquí va a ser mi parte. Y esta de aquí va a ser la tuya. ¿Qué opinas? Eh, me parece bien, me parece bien. Colocamos esto tal que así. Vamos a dividirlo de esta forma. ¡Perfecto! Evidentemente ahora tendríamos que... ¡No, Di! Tendríamos que colocar las paredes. Y vamos a dividir el baño. ¡Oh, de verdad! Eso es. Tenemos que dividirlo de esta forma. De verdad, de verdad, de verdad. ¡Vamos, vamos! El lado izquierdo es el mío, como siempre. Colocamos esto tal que así. ¡Mira los patrones que hacen estos azulejos! ¿Has visto qué bonito? ¡Ay, no me gusta, no me gusta el color azul! ¡Me gusta más el color rojo! No, ¿qué dices? Pero si el azul queda mucho mejor. ¿Cómo va a quedar mejor? Es horrible. Ah, no tienes ni idea, Di. Obviamente el azul siempre va a quedar mejor. Pero bueno. Te lo permito, la verdad. Que te equivoques. ¿Cómo me voy a equivocar? Yo tengo el mejor gusto. El color rojo es el mejor. Vamos a hacer un bloque más de profundidad. Eso es. Y así me da para colocar otro mosaico entero. Así, uno así y otro así. Y ahora quedarían los retretes. Y yo voy a tener el mejor retrete del mundo. Va a ser este de aquí. Ya veréis, ya veréis, ya veréis. Mis retretes van a ser algunos normales. Pero uno va a ser el dorado. ¿Qué? ¿Uno solo? Mis retretes van a ser todos de oro. ¿Qué? Pues entonces no lo puedo permitir. Todos mis retretes también van a ser de oro, Di. ¿Qué? Bueno, ¿sabes qué? Yo también voy a poner papel higiénico con borde de oro. Mirá, mirá. ¿Qué? ¿Papel higiénico con borde de oro? ¡Es verdad! Y obviamente para dividir. Todos y cada uno de los retretes. Yo colocaría lo siguiente. Observa, Di. De hecho, yo quitaría el papel higiénico. Y lo dejaría esto tal que así. Así queda muchísimo mejor. Así dividimos todos los retretes. Y yo en mi caso lo voy a colocar con este otro color. Ok. Voy a poner el papel higiénico acá arriba entonces. Ah, es verdad. Ah, pues puede ser muy buena idea. Perfecto. Ey, Agüita, pero las vallas no quedan muy bien. Permita que se vea a través de los baños. Ah, tiene sentido. Entonces yo creo que podríamos utilizar... Podríamos utilizar, por ejemplo, muros. ¿Qué te parecería utilizar muros? Eh, me parece bien. Puede quedar bien. Mira, podríamos colocar los muros de esta forma. ¿Qué te parece? Ahí colocamos muros rojos. Y por este otro lado podríamos colocar muros azules. De esta forma, así el baño tiene un poquito más de privacidad. No mucha, pero un poco sí. Sí, queda mucho mejor, eh. Me gusta, me gusta. Ya, pero nos ha faltado algo más, Dib. ¿Qué? En los baños también tiene que haber un lugar para bañarse. Ay, es verdad, nos olvidamos. ¿Dónde será que lo podremos hacer? Y si ampliamos acá un poco más al baño, podría quedar bien o no. Sí, puede quedar bien, puede quedar bien. Vamos a romper esto. Rompe, rompe, rompe. Vamos a hacer la bañera al fondo del todo. De hecho, ¿podríamos hacer más grande esto o no? No se puede. Bueno, si es para la bañera, creo que sí se podría llegar a poder. Con un bloque más, sería más que suficiente por lado. No es necesario más. Ok, ok, me parece bien. Hacemos esto por aquí, muy bien. Y ahora aquí podríamos hacer la bañera de esta forma. Oh, usando azulejos. ¿Es azulejos, Dib? Eh, sí, puede quedar mejor o no. A ver, vamos a probar. No, pero aquí se cortaría, ¿sabes? Aquí tenemos que colocar concreto rojo. Ok, ok, vamos a poner concreto entonces. También colocamos concreto en las paredes. Y obviamente en el techo. Y obviamente tiene que seguir habiendo privacidad. Así que esto lo vamos a alargar un poco más. Y aquí vamos a hacer la bañera. Y la bañera la podríamos hacer con esto de aquí. Observa, Dib. A ver, a ver. Observa cómo es que vamos a hacer la bañera. Esto sí no te lo esperabas, ¿eh? ¿Y esto, Wita? Estas trampillas van a servir para hacer la bañera más grande del mundo. Y así se van a poder bañar nuestras dos familias juntas. Bueno, me parece una buena idea. Iba a poner esta, pero me parece una mejor idea esto, la verdad. Esto queda mucho mejor. Por favor, colocamos aquí el agua y listo. Ya tenemos una bañera. Muy bien, muy bien. Obviamente todo baño tiene que tener sus espejos. Así que colocamos dos aquí, dos aquí. Yo creo que el baño con esto estaría más que terminado. ¿Tú qué opinas, Dib? Me encanta. ¡No, y nuestra base ha vuelto a ser invadida! ¡Mira esto! ¿Qué? ¡No, no puede ser! ¡Vamos a matarlos! Agarra tu espada de netherite, Dib. ¡Vamos a acabar con todos ellos! ¡Hay un creeper! ¡No, va a explotar la cocina! ¡Uf! ¡No, no! ¡Estás siendo zombie! ¡Mi burro! ¡No, Pepe! Cuidado, ten cuidado. Que no maten al burro. Aunque realmente a mí me da igual el burro. ¡Eh! Y es parte de la familia también. Ya sabes qué. Podríamos ver qué tal están nuestras familias. Así que vamos a salir un momento. Imagínate que ya ha salido el volcán. Espero que no. Es verdad, de verdad. ¿Por dónde salimos? Justo por aquí, Dib. Justo por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Dónde están nuestras familias? ¿Dónde están? ¡Eh! Es por el momento. ¡No están aquí! ¿Dónde están? ¡Qué! ¡Se metieron al volcán! ¡No, no, no! ¡No se tienen que haber metido en el volcán! ¡No! Y más que nada porque el volcán está a punto de erupcionar. ¡Mira esto! ¡Entonces están muertos! ¡No, no, no! No están muertos. Eso sí, están haciendo demasiada calor. ¿Qué pueden haber hecho nuestras familias? ¿Dónde pueden estar? ¡Se me ocurre una idea! ¡En el cielo! ¡No, en el cielo no están! ¡Tienen que estar cerca del agua! ¡Hace muchísima calor! ¡Nuestras familias se habrán metido en el agua seguro! ¿Aquí en esta piscina? ¡No, no estará aquí! ¡Es por el momento! ¡Os acabo de encontrar, Dib! ¡Este es el aguado! ¡No, no! Están justo aquí. Tenían muchísima calor. ¡Qué! ¡No puede ser! ¡No tienen un susto! ¡Ah, menos mal! ¡Pero, Dib! ¡Tenemos que regresar muy rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De regreso! ¡Vamos, de regreso! ¡Vamos! ¡Tenemos que terminarlo ahora mismo! Esto hay que taparlo, esto hay que taparlo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tapa, tapa, 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 tapa! ¡Que me quedo acá! ¡Que me quedo acá! ¡No! ¡Ja, ja! Es verdad. Bueno, ahora lo taparás, ¿eh? Pero no me rompes los bloques, ¿eh? Ahí lo puse, ahí lo puse. ¡Vamos! ¡Tapa todo esto, agüita! ¡Tápalo! Tapamos todo esto. Eso es... ¡Y listo! Y una de las cosas que me han dicho es que tienen muchísima hambre. Y no solamente tenemos que tener la cocina, tenemos que tener algo también muy bueno. Algo de donde sacar comida. Y es por eso que antes me preguntaste, ¿qué de dónde le eches y vamos a sacar la comida? ¡Que no te vas a comer a Pepe, tonto! Ah, bueno, ¿y entonces? Vamos a hacer un huerto. ¡Eh, muy buena idea! Exacto, y este va a ser el pasillo que va a ir a las siguientes habitaciones. Porque sí, todavía nos quedan cosas por hacer. Ok, vamos, vamos, vamos. El problema, Dib, es que ya sabes, no nos queda mucho tiempo. ¡Hay que apurarnos ya, ya, ya! Y ahora vamos a ir hacia la derecha, hacia la derecha, Dib, hacia la derecha. Bien, por aquí vamos a hacer el resto de habitaciones, el resto de salas. Como por ejemplo, un huerto. Siempre están ocurriendo otras ideas, como por ejemplo, un huerto de árboles. ¿Qué? ¿Cómo de árboles? ¿Para qué sirve eso? Porque imagínate el volcán que mató a los árboles de fuera. Nunca tendremos madera, nunca más. ¡Ay, es verdad! Y nos quedaríamos sin oxígeno. Exactamente, las plantas son muy importantes. Aunque yo coloqué una flor antes por aquí, pero las flores tampoco es que sirvan para mucho. Justamente podríamos hacer una pequeña sala por aquí, que sería el huerto para los árboles. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, vamos, vamos. No tenemos mucho tiempo, Agüita. No, 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 es por eso que vamos a hacer justo aquí la sala. No es necesario que sea una sala muy, muy grande. Más o menos la sala podría ser algo tal que así. Eso sí, tiene que ser más alta porque los árboles pueden llegar a crecer y mucho. Vamos a ver qué tan alta podríamos llegar a hacer esta sala. Vamos a hacer un bloque más de altura. Y yo creo que realmente con esto ya sería más que suficiente. El tipo de árbol que vamos a plantar no es muy alto. Son robles normales. ¿Y cuánto vamos a poner? Pues Dave, con que de momento tengamos un árbol. Yo creo que sería más que suficiente. Ok, ok, me voy a poner a cambiar todas las paredes. Vamos, vamos. Mi idea sería que saquemos la madera siempre de ese árbol. Luego plantaríamos árboles nuevos y así constantemente. Aunque nos quepa un árbol, está bastante bien. Así que vamos a colocar esto por aquí. Muy bien. Y para el fondo vamos a hacer, por ejemplo, un fondo blanco. Un fondo blanco yo creo que sería suficiente. ¿Qué? Pero no es muy luminoso. Claro, Dave. Evidentemente. Porque nuestro árbol necesita crecer, así que tiene que tener muchísima luz. Ay, es verdad. Vamos, vamos, vamos. Bien, colocamos esto por aquí. Eso es. Dios, cuánta luz. Está súper iluminado. Aunque para simular muchísimo mejor. El cielo. Yo creo que en lugar de blanco podríamos utilizar mejor azul. ¿No crees, Dave? Eh, puede ser. Puede ser o amarillo. No, no, no. Tiene que ser azul. Tiene que ser azul. Me he equivocado. Así que colocamos todo azul hasta que finalmente... Y luego aquí simularíamos como, por ejemplo, un sol. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, Agüita, vamos. Eso es. Voy a poner madera por toda la pared acá. Eso de ahí podría simular que es el sol. De hecho, podríamos tener alguna nube. Una nube por aquí. Eso es. De esta forma. ¿Qué te parece, Dave? Me parece muy bien. Queda genial. Queda increíble. Ahora simplemente colocamos un árbol de roble por aquí. Y quedaría esperar a que crezca. Ey, pero mira esto, Agüita. Ya creció. Ya creció. Es verdad. Ha crecido. ¡Qué rápido! Y qué eficiente. Se nota que el sol está actuando rápido. Ja, ja, ja. Sí, qué buena habitación. Y luego, después de esto, sería la hora de pasar con el huerto. El huerto, de hecho, lo podríamos hacer, yo creo que tal vez por aquí. Eso sí, tenemos que colocar primero el suelo de madera. Vamos, 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 vamos. Yo lo coloco Agüita. Quédate tranquilo. Vale, yo voy a ir haciendo la sala del huerto. La sala del huerto va a estar justo más o menos por aquí. ¿Y sabéis por qué he seleccionado esta ubicación? Por un motivo muy importante. Tenemos que seguir cavando. Cavamos, cavamos, cavamos. Y aquí tenemos agua. ¡Qué, no! Pero se va a inundar todo. Tranquilo, Di, porque lo tengo todo planificado. Me estoy ahogando. No te preocupes, no te preocupes, Di. Vamos colocando cristal por aquí, por todas partes. Porque nuestro huerto va a estar justo por aquí, al lado del agua. Así podrá crecer mucho más. ¿Qué opinas? Me parece bien, Agüita, pero qué haces de ese lado vos, que yo no puedo respirar abajo del agua. En verdad que yo soy un agua y tú eres un amogas. Nuestro huerto va a estar más o menos justo por aquí. Yo creo que tendríamos que hacer una cúpula, sería lo más interesante. Hacemos una cúpula más o menos por aquí. ¡Va a ser un huerto pequeño! Tampoco necesitamos hacer un huerto demasiado grande. ¿Tú qué opinas, Di? Me parece bien, me parece bien. Voy a cambiar todos los bloques de la habitación y tal. Muy bien, Di, tú cambialo todo. Vamos haciendo nuestra cúpula por aquí. Y finalmente hacemos la parte de arriba. De esta forma. ¡Eh, pero se ha metido agua aquí, se ha metido agua aquí! ¡Estoy atrapado en agua! Necesito, necesito esponjas, esponjas. ¡Métete, métete, métete! No, 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 abras, no abras, Di, todavía. ¡Que lo vas a inundar todo, lo vas a inundar todo! ¡Ahí está, ahí 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 está. Colocamos esponjas, eso es y listo. Ahora ya sí puedes abrir. Ya esto, qué increíble queda. Y ahora quedaría colocar el huerto. ¿Y sabes por qué lo he hecho de esta forma? ¿Qué? ¿Por qué? Porque podemos colocar directamente el pasto aquí arriba. ¡Eh, o es verdad! Y esto es increíble para hacer un huerto. Es el mejor truco que he visto en mi vida. De hecho, no sé, este truco es personal. Así que apréndetelo, Di, cuando hagas casas debajo del agua. Ahora utilizamos una azada, por ejemplo esta azada de oro. ¡Y mira qué rápido va! ¡Uh, a ver, yo también voy a ayudar con eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y ahora simplemente, Di, colocamos por aquí lo que queremos plantar. Eso es, con las antorchas. Un poco de este lado. Colocamos otra más por aquí porque aquí justamente no llega. ¡Y mira qué rápido crece, pero está debajo del agua! ¡Sí! ¡Dios, qué locura! Ya prácticamente lo tenemos casi todo. Pero ¿sabes qué? Tenemos demasiados monstruos dentro de nuestra casa. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Usted tenemos un zombie aquí! ¡Hay que encerrarlo! ¡Hay que encerrarlo! ¡No, lo voy a matar! Tenemos que encerrarlos, Di. Vamos a encerrar a todos los monstruos. Eso sí, ahora vamos a matarlo. ¡Muere! Pero tenemos que encontrar un lugar para encerrar a todos los monstruos. Así que yo creo que tendríamos que hacer por esta zona de aquí. De hecho, tendríamos que alargar incluso el pasillo. Mira, vamos a hacer esto, de hecho. Agarramos estos bloques. Y hacemos barra, barra, stack. Tres. Y así el pasillo se hace mucho más largo. ¿Y esto sabes por qué, Di? Porque tenemos que tener espacio para más salas. Todavía no hemos terminado. ¡Qué! ¡Aquí hay una cucaracha! ¿Qué? ¡No! ¡No, no! ¡Mátala! ¡Mátala, matala, matala, Di! El problema es que las... ¡No! ¡Eh! ¡Lo está rompiendo todo! ¿Qué haces? ¡Es que casi me toca! ¿No te gustan las cucarachas, Di? ¿Cómo me van a gustar? Ah, hay que matarla, hay que matarla. No puedo permitir que estés rompiendo todo por ver a la cucaracha. ¡Ya la mataste! Si no, tengo que poner todo, dinamita. ¡Que no, que no! ¡Ni se te ocurra, ni se te ocurra, que nuestra familia morirá! ¡Qué! ¡Pero hay una cucaracha! Que ya la ha matado, tranquilo. Ah, bueno, bueno. Ahora tendremos que hacer una zona por aquí para encerrar a todos los monstruos. Y ya sé cómo lo vamos a hacer. Y obviamente para hacer la zona donde van a estar los monstruos, vamos a colocar este tipo de piedra, que yo creo que es perfecto. Observa esto, Di, porque ahora hacemos así, barra, barra, stack. ¡Seis! Y de hecho incluso más. ¡Siete! ¡Ja! Y aquí vamos a encerrar a todos los monstruos, Di. ¿Qué? ¿Y por qué no vamos a encerrar? Para que cuando aparezca uno lo podamos matar. ¡Y lo podamos torturar! ¡Ja! Por meterse aquí dentro. Y así no se va a colar ningún monstruo. Bueno, Agüita, si vos crees que está bien. Sí, yo creo que puede ser buena idea. Obviamente esta va a ser la prisión de los monstruos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no, chicos! Creo que Agüita se volvió loco. Tiene que ir al psiquiátrico. No me voy a acercar mucho a él. No vaya a ser que me quiera encerrar junto a los monstruos. ¿Dip, has dicho algo? ¡Eh, eh! No, 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 nada, nada. Estoy diciendo que está quedando muy bien esta habitación. Sí, sí, con eso. Yo voy a hacer otra cosa mientras. Muchas gracias, Di. Sabía que me ibas a apoyar en esto. A los monstruos hay que acabar con ellos. Aquí van a estar bien encerrados. Colocamos unas cuantas antorchas, como por ejemplo estas de aquí. Estas rojas. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, chicos! Está completamente loco. De esta forma. Y vamos a ver si tenemos ya a alguien aquí. ¡Oh, mirad! Tenemos a alguien a quien encerrar. Eh, podríamos matarlo simplemente, Agüita. No, 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 no. Lo voy a meter aquí dentro. Bueno, está bien, está bien. ¡Atreveros a entrenar a nuestro búnker! Ningún monstruo va a lograr salir de esta. De hecho, más tarde lo mataremos. ¡Y que sufra, que sufra! Bueno, me parece bien, Agüita. ¿Y a todo esto qué tal irá a nuestras familias? Tenemos que ir a verlos. ¡Oh, de verdad, vamos! ¡De hecho, mira esto, Di! ¡No me lo puedo creer! ¡Ahora está empezando a salir mucho fuego del volcán! ¡Qué, no! ¡Nuestra familia tiene que estar ahí adentro! ¡No, no, no, Di! ¡Nuestra familia está aquí, tonto! ¡Ay, es verdad, es verdad! ¡Chicos, en nada terminamos! ¡Nos falta muy poco! ¡No te prisa, quedan menos de cinco minutos! ¿Has escuchado eso, Di? ¡Quedan menos de cinco minutos para que estalle el volcán! ¡Sí, tenemos que hacer algo rápido! ¡Y no me lo puedo creer, nos han vuelto a invadir! ¡Hay un montón de Creepers! Tenemos que cerrarlos, tenemos que cerrarlos y hasta hay cucarachas. ¡Qué, no! ¡Hoy a tener que explotar todo! ¡No, ni se te ocurra explotarlo todo! ¡Voy a encerrar las cucarachas también! ¡Vamos, cucarachas! ¡Aquí dentro! ¡Seguro que colaboran con los monstruos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Agüita, hay que reventarlas! ¡No! ¡Dip, ¿qué ha sido eso? ¡Eh, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hay cucarachas! ¡Dip, no me lo puedo creer! ¡Te voy a encerrar a ti dentro! ¡No, no, no! ¡Ya vivo los reparos! ¡Ya vivo los reparos! ¡Y nos quedan menos de cinco minutos, Dip! Tranquilo, hay que hacer otra cosa y yo los reparo, Agüita. Dios mío, Dip, no me puedo creer. No, vamos a repararlos los dos porque nos queda muy poco tiempo. Y esta sala es realmente importante. Imagínate que empiezan a invadirnos los monstruos. ¿Dónde los vamos a encerrar si no? Esta sala es demasiado importante. El lado bueno es que han muerto todos los monstruos que estaban dentro. ¡Es verdad! Y no vuelvas a colocar esta... Las antorchas de Redstone. Coloca normales. Ah, de hecho, tienes... Tienes razón, Dip. No, es que les daban un aspecto más sangriento. Pero bueno, está bien. Y ahora está empezando a hacer demasiada calor. ¿Lo notas en el ambiente? ¿Eh, calor? Yo no siento mucho. Es que yo no siento mucho las temperaturas. Pues entonces voy a tener que hacer una sala para mi familia. Y te vas a preguntar dónde voy a hacer esa sala. Voy a quitar este cuadro de aquí. Ya que la sala la tengo que hacer justo aquí. ¿Qué? Pero si... ¿Aquí es el comedor? No, no, no. Tengo que hacer una sala para poder enfriar a mi familia. Si no, no, van a estar bien fresquitos. Ay, es que, bueno, justo los Among Us tenemos trajes anticalor. Cierto, cierto, que vosotros sois como astronautas, ¿no? ¿Qué sois? Efectivamente, astronautas. Entonces vamos a tratar de hacer por aquí... Voy a hacer un congelador para mi familia. Es muy importante, si no, no podremos sobrevivir. Vamos a hacer un poquito más grande esta sala. De hecho, solamente un poco más grande. Estos bloques son horribles. Tenemos que cambiarlos todos. Y para hacer un buen refrigerador, tiene que estar hecho enteramente de acero. Ya que si no, el frío no lo va a guardar bien. Ah, es verdad, te ayudo. Vamos a colocar acero por todas partes. Y de hecho, estás una sala bastante segura para mi familia. Cualquier cosa que pueda ocurrir, vamos a estar bastante protegidos. Y bueno, tu familia sí quiere entrar también. De hecho, vuestros trajes también deberían aguantar el frío, ¿verdad? Sí, 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 sí. Colocamos esto por aquí. Muy bien. Sabéis que la entrada sí o sí la tenemos que hacer de hierro. No puedo permitirlo. No puedo permitir que mi familia lo pase mal. Así que sí, la entrada esta la vamos a hacer de hierro. Y para que guarde mejor el frío. Ahí está, pared. También la voy a tener que hacer de acero. Perfecto, este podría ser un gran congelador. Y ahora tenemos que empezar a colocar hielo por todas partes. Esto va a ser un almacén de hielo. Vamos a dar el efecto de como si el suelo estuviese congelado. Y alguna pared también llegase a estar congelada. Algo tal que así. Y obviamente la entrada la vamos a tener que proteger con puertas de acero. Oh, Dib, creo que te quedaste dentro. ¿Qué? No, pará. Estaba colocando esto acá. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es esto? Nada. Es para que se mantenga fresco. Pero quédate tranquilo. Eh, ¿qué, qué, qué, Dib? Bueno, mientras no lo vea mi familia. Ahora fuera de aquí, fuera de aquí. Fuera de mi nevera. Fuera. Vamos, vamos, vamos. Bien, colocamos esto por aquí. Y finalmente colocaríamos, por ejemplo, una placa de presión de estas. Exactamente. Dib, este es uno de los detalles más importantes de nuestra base segura. ¿Eh? ¿Qué puede ser más importante que el congelador ese? Ah, muchas más cosas, Dib. Pero una de ellas, y muy importante para nuestros hermanitos pequeños, es que van a necesitar un lugar en el que poder aprender. Eh, pero esa no es la biblioteca. No, Dib, necesitamos una escuela. ¿Qué? ¿Una escuela? Pero no va a entrar acá una escuela. Que no entra. Ja. Ya puedes asegurar que sí. Bueno, una escuela entera tal vez no. Pero una clase completa de escuelas sí puede entrar. Y mira este truco que voy a utilizar. Vamos a utilizar los siguientes bloques para la escuela. Vamos a utilizar barriles, terracota blanca, y luego más tarde terracota verde. Y el suelo. Eso lo podríamos utilizar. Este, este suelo de aquí yo creo que está bastante bien. Colocamos esto tal que así. Rodeamos toda la sala. Colocamos los barriles aquí alrededor. Y luego todas las paredes serían de terracota. Y ahora colocamos el siguiente comando. ¡Pum! ¿Qué? ¡Quedó increíble! Exactamente. Esta de aquí va a ser nuestra escuela, Dib. Donde nuestros hermanos van a poder aprender. Ja, ja, ja. Y yo también voy a aprender a leer. Es verdad que tú no sabías leer. Nunca fuiste a la escuela. ¿Qué? Sí, pero no, no aprendí. Bueno, no pudo aprender a leer. ¡Qué idiota! Y ahora aquí en el centro colocaríamos la pizarra del profesor. Y ese profesor voy a ser yo. ¿Qué? ¿Por qué, Bo? Voy a ser yo. ¡Pero si no sabes ni leer! Bueno, pero puedo aprender y después enseñar. No, Dib. Tú definitivamente no vas a ser el profesor. Ahora tenemos que colocar unos pupitres para los alumnos. Eso es. Y ahí está. Así quedaría nuestra escuela. Quedó genial. Solamente quedaría darle los últimos detalles. Y listo. Escuela terminada. Ja, 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 ja. Ay, Oguita, pero después de la escuela los niños van a estar súper aburridos. Ah, pues se me ha ocurrido otra idea. Vamos a hacer una zona donde los niños se lo puedan pasar bien. Y eso podría ser justo aquí. Al lado de los monstruos. Bueno, ¿qué más da? No pasa nada. Eh, bueno. Vamos a hacer una sala justo por aquí. Muy grande para los niños. Oh, pero aquí ya estoy al lado de la otra habitación. No. No va a ser tan grande entonces. No puede ser. Bueno, más o menos va a ser algo tal que así. Pero puedo estar creando en un solo lado. No tiene por qué ser simétrica. Eh, pues tienes razón. Pero quiero que sea simétrica. Ay, Dios. Qué quijichoso. De hecho, ¿sabéis qué? Podríamos hacer lo siguiente. Colocamos barra barra stack. Diez. Y así tendremos muchísimo más espacio. Como va a ser una zona para los niños, tiene que ser una zona muy divertida. Es por eso que vamos a colocar lo que es de colores. O por ejemplo, lana azul, lana roja, lana verde, lana amarilla, incluso lana morada podría quedar bastante bien. Así que vamos a colocar, por ejemplo, esta lana por aquí, lana azul, lana roja, lana verde, lana amarilla, lana azul de nuevo. Y ahora simplemente hacemos así. Y observa, Diez. Eww, queda muy bien. Sí, es como que fusión de colores. Me está gustando, me está gustando. La entrada podría ser de esta forma. Como va a ser un lugar para pasárselo bien, vamos a colocar slime. A que puedan saltar aquí dentro. ¿Qué? Pero va a quedar todo con olor. ¿Qué no, Diez? Que ya vas a ver que va a quedar muy bien. La cuestión es que se lo pasen bien. ¿Sabes que también podríamos colocar aquí los videojuegos que tocarías? ¡Ey, en verdad! ¡Ponelo, ponelo! Obviamente vamos a tener que colocar cosas para niños. Como esto de aquí, esto de aquí o esto de aquí. Pero los juegos no podrían faltar. Colocamos esto, esto. Yo diría que esto también. Colocamos un tobogán por aquí. Un caballo de juguete. Y aquí podríamos colocar juegos para los niños. Pero yo creo que nos han faltado incluso hasta más cosas. Por ejemplo, podríamos colocar un balancín y para hacer castillos de arena. ¡Y un caballito! ¡Que ya coloque el caballo! ¿Qué? Pero esto es de madera. ¡Mira esto! ¡Qué increíble! ¡Sí, sí, sí! Me gusta, me gusta cómo quedó. Nos ha quedado perfecta la sala de juegos. ¡Sí, quedó muy bien! ¿Qué más le podemos agregar? Yo creo que así la sala de juegos estaría más que terminada. Pero eso sí, Diez, nos ha faltado algo muy importante. ¿Eh? ¿Qué? ¡Y esa es la salida, la salida! ¡Qué, Dios, en verdad! ¿Cómo se nos pudo olvidar algo así? ¿Sabes dónde la podríamos hacer? ¿Dónde se me está ocurriendo? ¿Dónde, dónde, dónde? Queremos hacer la salida exactamente por aquí. ¿Por dónde el comedor? ¿Qué hemos decidido? ¡Se está inundando todo! No, mira lo que vamos a hacer, mira lo que vamos a hacer, Diez. Vamos a hacer un túnel hacia el fondo. Ya que tenemos que tener un buen lugar para entrar y salir. Pero Agüita, se sigue inundando. Tranquilo, ya no se inunda, ¿has visto? Eh, pero es verdad, quedó muy bien. Vamos a hacerlo incluso hasta más profundo. ¡30! Y ahora aquí ya podríamos hacer nuestra salida. Una salida 100% segura. Es por eso que lo vamos a hacer de hierro. ¿Y la entrada es la salida también? La entrada, por desgracia, va a ser la salida también, Diez. Ok, ok, vamos, vamos. Llenamos todo el suelo de bloques de hierro. Como podéis ver, ha quedado todo más que terminado. Aquí estaría nuestra salida. El problema es que está todo lleno de agua. ¡Ah! Necesitamos esponjas. Necesitamos esponjas. Ahí está bajando, está bajando, está bajando. ¡Eh, lo eliminamos! Y mirad este pedazo de túnel. ¡Qué increíble! Con esto podremos salir. Solo lo único que nos falta, Diez, son escaleras. Es verdad, es verdad, hay que poner escaleras. Creo que aquí estamos lo suficientemente lejos para poder escapar del volcán. Empezamos a colocar escaleras hacia arriba. ¡Eh, Diez, no me dejes aquí encerrado! ¡No te dejo encerrado! Ahí está, ahí está, te dejé el huequito. Muy bien, muy bien. Coloca una puerta, perfecto. ¿Y cómo vamos a salir? No se puede salir, hay que poner solo acá la palanca. ¡Bum! No, la palanca. Nadie va a poder entrar. La palanca se va a destruir, ¿no ves que es de madera? Mejor estas placas de presión. Y no, también se tiene que poder entrar. ¡Eh, pero así va a poder entrar cualquiera! ¡No, no va a entrar cualquiera! Nadie lo conoce. Eh, pero aparece acá una casa enorme de hierro. Puede querer entrar Harder o alguien. Ya en otro momento le daremos un aspecto más seguro. Ahora nos tenemos que centrar en el volcán. Ok, ok, vamos, que nos queda poquísimo tiempo. De hecho, ¡mira, mira, mira el volcán! ¡Está a tope! ¡No, vamos, no! Vamos a llevarlo ya mismo. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. ¡Está temblando todo! ¡Sí, casemos, casemos! Tenemos que ir a guardar a nuestra familia. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, hay que apurarnos! ¡Vamos, familia! ¡Ya lo hemos terminado! Nosotros solamente quedan 10 segundos para que eruncione el volcán. ¡Vamos a seguirnos, seguirnos! ¡Síganos! Ahí está, ya estamos muy cerca, ya estamos muy cerca. Veamos a la familia detrás. Nos están siguiendo, nos están siguiendo. ¡Vamos, venga, por acá, venga, por acá! ¡Corran, corran, 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 corran! Yo creo que vuestra sala perfecta va a ser esta de aquí, chicos. ¡Y con esto ya lo tendríamos! ¡Ahí está mi familia! ¡Y aquí está tu familia, Deep! ¡Perfecto, perfecto! ¿Y ahora qué? Ya solamente Deep quedaría a esperar. Aquí erupción el volcán. Aquí estamos seguros, estamos contemplando todo. Eh, eh, espera un momento, Deep. ¿Aquí, aquí no está? ¿Qué? ¿Y Pepe? Eh, no, no, no tengo ni la menor idea. ¿Dónde está Pepe? ¿Estará aquí en los huertos? No, aquí no está. ¡No, seguramente está con el árbol! ¡No, que tampoco está! ¿Aquí tampoco está? ¿Será que estará en las habitaciones? Puede ser, puede ser. ¡No, familia, detenen a Pepe! Seguramente está ahí con Pepe. ¿Estará en el congelador? No, en el congelador no está. ¿Por qué hay un cerdo? ¿Qué? ¡No, déjalo, déjalo! Aquí no hay nada, no está con las familias. No está aprendiendo nada en la escuela. ¿Y dónde está? No estaría en el retrete. ¡Se habrá ido! ¿Será que habrá salido? ¡No, Deep! ¡No! ¡Hay que rescatar a Pepe! Está ya el volcán, tenemos que encontrarlo ya mismo. Así que tenemos que encontrarlo, tenemos que encontrarlo. ¿Será que estará en mi habitación? ¿No está en mi casa? ¡Fíjate, fíjate! ¡Yo me fijo en la mía! No, aquí no está. ¿Y será que estará en la tuya? ¿Sí? No, creo que no. No tiene pinta de que esté aquí. Puede ser que esté en la aldea. ¡De verdad! ¡Vamos, vamos! ¡No, está temblando todo, está temblando todo! ¡Apúrate! ¿Lo viste o no lo viste? ¡No, será esto aquí? ¡No, esto es un caballo! ¡Oh, miradlo, he encontrado! ¿Qué? ¿Dónde está? Está en el pozo, está en el pozo. ¡Me lo llevo, me lo llevo, Deep! ¡Dios santo, es el trópido! ¡Que nos maten! ¡No, ya está! ¡Vamos a ver, a salvo! ¡No, no, no! ¡Está empezando a temblar todo, está empezando a temblar todo! ¡Aaah! ¡Ay, Aguita, ¿qué pasa? ¡No, no, 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 no! ¡Está empezando a salir un montón de lava en el volcán! ¡Ey, espero, a ver, y esa mujer de ahí! ¡No, está empezando a entrar en lava! ¡Ey, no, Aguita, hay que hacer algo! ¡Rompe, bloque, rompe, bloque! ¡No, no, no! ¡Piezo a entrar en lava dentro, piezo a entrar en lava dentro! ¡No, no, no, no! ¡Lo he colocado mal! ¡No, lo pusiste mal! ¡No, yo también lo puse mal! ¡Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Oh, vale! ¡Esperamos que no se queme, esperemos que no se queme toda la base! ¡Ya, me estoy quemando! ¡Métete en el agua, metete en el agua o algo! ¡Qué agua! ¡Este agua de aquí, este agua de aquí, Dic! ¡Qué, no! ¡Pero se va a inundar todo! ¡No, es verdad, es verdad, es verdad! ¡Tengo que colocar otro bloque, tengo que colocar otro bloque! ¡¿Qué estás haciendo, Aguita, está tonto? ¡No, no, ya está, ya está, ya estamos a salvo, ya estamos a salvo! ¡Pues no es mal! ¡No, no, ya estamos a salvo, Dic! ¡No pasa nada! ¡No, no, pero síguete flor! ¡Pues no es una cadera! ¡Síguete flor! ¡No, no! ¡Ay, dame por aquí! ¡Qué, no! ¡Hay que poner algo! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pues voy a poner esto de aquí! ¡Librerías! ¡¿Qué, no? ¡No, no tengo librerías! ¡No tengo librerías! ¡No quiero libros! ¡¿Qué, no? ¡Hay que poner algo urgente! ¡Pone algo! ¡Vuelta a equivocar! ¡No me lo puedo creer! ¡Se va a quemar todo! ¡Ya tengo un bloque, ya tengo un bloque! ¡No, no, no! ¡Lo vamos yo! ¡Vamos! ¡Estoy quemando! ¡Estoy quemando! ¡Ah, necesito agua! ¡Necesito agua! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sienta! ¡No, pero nos salvamos! ¡No, no es posible! ¡Nos estamos ahogando de nuevo! ¡Ahí lo tapé, ahí lo tapé, ahí lo tapé! Vale, menos mal, menos mal, menos mal. ¿Y es por un momento? ¿Ha parado el temblor? ¿Qué? ¡Una cujanocha! ¡No, no, no, no! ¡No, no rompes! ¡No rompes! ¡Diva, ha parado el temblor! ¡Has ido algo! ¡Ha parado el temblor! ¡Mátalo! ¡Ha parado el temblor, Diva! ¡Ha parado el temblor! Lo que quiere decir que... ¿Y ya paró? ¿Será que se habrá detenido ya el volcán? ¡Puede ser, puede ser! ¡Que ya estamos a salvo! A ver, vamos a ver, no. ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Que sí, vamos a estar aquí una eternidad! ¡¿Qué?! ¡Mirad, ahí está la lava, pero... ¡Ya parece ser que no está empezando a salir más lava! ¡Y mira, ya no sale fuego! ¡A ver, hay lava, pero creo que está bajando! ¿Qué? ¿En serio? ¡Sí, mira esto! ¡Te dije, querido! ¡Vamos a estar una eternidad! ¡Hiciste mal los cálculos! ¡No, pero lo conseguimos! ¡Hemos logrado sobrevivir! ¡Es verdad! Así que finalmente logramos sobrevivir. Suscríbete si te gusta el video. Aquí tendrás otros que puede que te interese.